Son las 7 en punto de este lunes 26 de julio del año 2010 y estas son las noticias. Ayer fue presentado en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, Luis Carlos Vázquez Barragán, alias El 20, es el presunto líder de la línea, el brazo armado del cártel de Juárez. El 20 es acusado de la planeación y ejecución de integrantes de bandas rivales. El 20 es el presunto líder de la línea, el brazo armado del cártel de Juárez, encabezado por Vicente Carpiz. La Secretaría de Salud.